Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Estamos probando la calidad del video en 4K chicos Y ustedes van a ver las comparaciones también del iPhone 5S Pero lo que sucede con esa comparación es que yo la puedo grabar en 4K Pero al momento que yo ingreso esas grabaciones a Final Cut Ya no lo puedo editar en 4K, así que el video va a ser en 1080 Pero este video va a subir sin edición a YouTube Ok chicos y esa es la gran diferencia Estamos viendo la calidad en 4K El sol no está tan bonito que digamos Pero ahí ustedes pueden ver Para ver este video tienen que poner el video en la más alta resolución que les da YouTube Yo espero que va a ser 4K Y ahí ustedes podrán ver la diferencia Lo malo de grabar aquí en 4K Es de que el estabilizador no funciona Y cualquier movimiento se va a sentir demasiado Wow que golpe Perdón no puedo editar nada Así que vamos a grabar esta rosa que estamos en plena primavera Y vamos a ver como se ve Ahí yo me quedo callado un rato En lo que la cámara se concentra y graba esa imagen en 4K Ok Vamos a grabar nuestra rosa aquí un poquito más blanca 4K para ustedes Ahí dejamos un poquito aquí para que Juan se enfoque Y seguimos Vamos a ver otra imagen No quiero pisar las rosas pero aquí ya se ven bien bonitas Tengo que darle a la pantalla para que enfoque Ok por eso es que se pierde el foco Por eso no tiene que ver nada Ni del dispositivo ni nada Vamos a darle un acercamiento a este árbol de aquí Para que ustedes vean La calidad en 4K Son los detalles Si este video usted no lo ve en 4K No va a poder ver la diferencia Aunque nuestras pantallas no son 4K Pero como quiera Trátelo de poner en la más alta resolución Ok Vamos a caminar un poquito Vamos a caminar hacia donde está José Teno fanático que se está pasando el día con nosotros A ver si vemos algo de algún otro color Chicos si ya ustedes saben yo les voy a dejar este video hasta aquí Si el video les gustó ustedes le van a dar una manita arriba Que me quiero despedir antes de que me encuentre con José Porque después José no me deja despedir Ah miren esta matita Este árbol de aquí se ve bonito Vamos a ver Miren ahí Miren ahí Miren ahí Ven Ese es el enfoque Yo tengo que cambiar el enfoque Mientras grabo Wow Puedo cambiar el enfoque mientras grabo Vamos a dejar a José A ver que salude Miren a José en 4K José Te ves bien 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 en 4K Te ves bien digital Saludos para la gente Marciano Fon Saludos Está saciado todo Dile que le den un dedito arriba No se olviden de hacerle click Al dedito El like Un dedito para arriba también Al video este de acá Y por favor den visiten mi canal No se vale No se vale Bye chicos Adiós